Hola a todos aquí yo, Galamon X trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extrata Y este es un video especial, pues es uno de los que más me han pedido Hablo del video sobre Omegamon, y como habrán visto en mis videos anteriores Habrán otros Digimons dentro de este video Y uno de ellos es el mítico y poderoso Alfamon Algunos lo habrán estado esperando por algún tiempo así que espero les guste Y sin más demora comencemos con el video sobre Omegamon Alfamon Alfamon es un Digimon del tipo Caballero Santo Forma parte de la agrupación de los Caballeros Reales Siendo el miembro más fuerte de la misma Se dice que Alfamon solo aparece en tiempos de crisis extremas Por lo que es muy raro verlo Su nombre proviene de la expresión Yo soy el Alfa y el Omega El principio y el fin Siendo su contraparte Omegamon El cual representaría el fin Mientras que Alfamon el comienzo Su diseño es totalmente opuesto al de Omegamon Contrastando en sus colores Omegamon es de color blanco con capa roja Y Alfamos de color negro con capa azul Además de esto Mientras que Omegamon Es la fusión de un Metal Garurumon y un Warreymon Alfamon por su parte es la evolución de un Digimon Que pasó por ambas familias digitales Me refiero a las familias de los Garurú y de los Grey Alfamon posee la habilidad de manipular el tiempo La cual se llama Alfa Inforce Con la cual él puede repetir el pasado de una pelea Lo cual sería muy útil para poder esquivar todos los golpes antes de que sucedan Esta técnica es una de las más temidas en todo el Digimundo Alfamon Ouryuken Alfamon Ouryuken es la evolución de Alfamon Normalmente combinándose con Ouryumon El cual le brinda su fuerza para que alcance nuevos niveles de poder Digo normalmente Porque como pudimos ver en Digimon 3 Él alcanzó esta evolución por sí solo Sin necesidad de fusionarse En esta forma Alfamon posee un arma Hecha con toda la data de Ouryumon Además le aparecen alas en la parte de sus espaldas Se dice que el arma que posee Al contener toda la fuerza de un Digimon definitivo Es capaz de destruir a cualquier Digimon con solo pecarlo Se sabe que ningún otro Digimon puede blandir esta arma El único que puede es el poderoso Alfamon Omegamon Omegamon es un Digimon Caballero Santo Su nombre original Omegamon Proviene de la expresión Yo soy el Alfa y el Omega El principio y el fin Representando el Elfinal y Alfamon el comienzo Mientras que su nombre en inglés Omnimon Proviene de la palabra Omni Que significa todo La mayoría ya sabrá el motivo del cambio de nombre de Omegamon Pero para los que no lo sepan Esto fue gracias a la censura Porque Alfa y Omega representa al dios del cristianismo Por lo que se cambió a Omnimon Lo cual no vario mucho Pues puede ser tomado como Omnisciente o Omnipotente Omegamon es un miembro de los Caballeros Reales Siendo el resultado de la fusión de Wargreymon y Metalgarurumon Debido a los poderosos deseos de todos de hacer el bien Es un Digimon que ha combinado las habilidades de ambos cuerpos Así que es un guerrero multipropósito capaz de demostrar el máximo de su capacidad Sin importar en qué situación se encuentre Está equipado con una espada y escudo en su mano izquierda Que tiene la forma de Wargreymon Y un camión y misiles en su mano derecha Que tiene la forma de Metalgarurumon Su primera aparición fue en las ovas de Digimon Adventure O en la película Nuestro Juego de Guerra Aunque también ha realizado actualmente una aparición en Digimon Tree Cuando se enfrenta a Alfamon Posee habilidades interdimensionales Como se mostró en la película de Digimon Tamers Cuando intenta seguir a la reencarnación de Apocalimon Y también se nos da muestra de ello con el Omegamon de Digimon Frost Wars Pues este logra abrir portales para que Taiki y sus demás amigos entren al Digimundo Sin mencionar que hace algo similar en la película de nuestro juego de guerra Omegamon X Omegamon X Es un Omegamon que ha adquirido el anticuerpo X Según la película de Digital Monsters X Evolution Es el resultado de la combinación de los datos de Alfamon y de Omegamon Crenado así a un nuevo y poderoso ser Omegamon X posee la habilidad de la Omega Enforce La cual le permite ver el futuro instantáneamente Normalmente utiliza esta habilidad cuando pelea Para poder anticiparse a los golpes de sus oponentes Lo que en teoría lo vuelve un Digimon Invencible Ha liberado por medio del anticuerpo X Varios poderes que se encontraban sellados dentro de su ser Cuando solo era un Omegamon Además de la Omega Enforce Ganó una habilidad llamada Old Elite Con la que es capaz de borrar cualquier dato de cualquier Digimon Con solo tocarlo con su espada Omegamon X es conocido como un Digimon Invencible Imperial Dramon modo Paladín Imperial Dramon modo Paladín Es el resultado de la fusión de los datos de Omegamon con los de Imperial Dramon Creando a un muy poderoso ser Es la forma más poderosa de Imperial Dramon El portador de la espada Omega Y el fundador de los caballeros reales Según palabras del mismo Imperial Dramon PM Las letras inicialización están grabadas en una parte de su espada Su diseño es prácticamente igual al anterior Solo que cambia de color De negro a blanco y de rojo a amarillo Además ahora posee la espada Omega El arma más poderosa de todo el mundo digital Su nombre sigue refiriéndose a Emperador de los Dramon Pero se le agrega el término Paladín Es el único en su tipo Considerado como el Digimon más poderoso de todos Bueno aquí termina este video Sé que algunos lo estaban esperando Y si les gustó por favor regálenme un like Si aún no te has suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete para más contenido similar Quiero agradecerles a mis suscriptores Que me han apoyado a lo largo de mi trayecto Espero seguir creciendo y compartiendo mis videos con todos ustedes Le mando un saludo a Omnimon X Que fue el primero en pedirme este video Y sin nada más que decirles Mando un saludo digital Y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!